Bueno, esto es la famosísima playa de Miami. Así es. Bienvenido al paraíso. Es una de las ciudades más espectaculares del planeta. Miami ha sido catalogada como la ciudad que tiene la gente más linda de Estados Unidos. O sea, la gente más guapa de Estados Unidos está en esta ciudad. Está en esta ciudad, así es. Me alojaré en el hotel más lujoso de Miami. Somos el único hotel que está construido frente al mar en una playa muy exclusiva. La Sunny Isles es considerada la Riviera de la Florida. Bueno, vamos a conocer mi habitación. Se abren con llaves. Qué curioso. Sí, muy tradicional, ¿no? Bienvenido a tu suite deluxe Ocean Front. Es impresionante. Qué bonito es. Cómo son los colores del agua. Este ángulo del océano Atlántico no lo puedes ver de otro punto de Miami. Descubriré Miami Beach por tierra, mar y aire. Miami desde el aire, en helicóptero. ¡Wow! Bueno, estamos entrando en la zona de las grandes casas, de las mansiones. Las mansiones, sí. Esta calle de aquí se llama Millionaire's Road. O sea, la calle de los millonarios. Exactamente. Necesitas millones para poder tener algo. Como es Miami, ¿no? Lo más entre lo más. Hoy, en mis hoteles favoritos, Aqualina Resort & Spa Miami. Miami es la capital del lujo. Rascacielos, sol, playa, yates privados, coches de ensueño. Así es Miami. Un lugar donde no hay límites para la imaginación. Y donde se encuentran algunos de los hoteles y restaurantes más lujosos del mundo. Llego a Miami dispuesto a conocer uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. El Aqualina. La primera impresión no puede ser mejor. En el aeropuerto me recogen en un Rolls Royce que me llevará hasta la misma puerta del hotel. Bueno, que te venga a buscar un coche al aeropuerto, que sea un Rolls, es muy impresionante. Pero que sea rojo, que hay poquísimos en el mundo y es algo atómico. No se me ocurre otra manera de definirlo. Tras atravesar numerosas avenidas de palmeras, llegamos hasta Sunny Isles Beach. Aquí se encuentra el Aqualina, un hotel que representa como ningún otro el lujo y la exuberancia de Miami. Hola, Esteban. Bienvenido a Aqualina. Muchísimas gracias. Qué alegría estar aquí. Es un placer tenerte con nosotros. Yo creo que es el hotel más exclusivo de todo Miami. Definitivamente. Somos el único hotel que está construido frente al mar, en una playa muy exclusiva. Sunny Isles es considerada la Riviera de la Florida. Estamos en el sur de la Florida, en el lugar más exclusivo. Es impresionante la bóveda. Enorme. Sí, sí. Fueron hechas y pintadas a mano. Nosotros, la verdad, en vez de lobby le llamamos la galería. Y cuando tú entras al hotel, la idea es que te transportes un poquito a los tiempos de antes, cuando las cosas eran más tranquilas y ahí comienza el relax. Aqualina es un hotel situado en primera línea de playa. Cuenta con cuatro piscinas y con tres restaurantes frente al mar. ¡Oye, mira qué bonito! El mar, la piscina. ¡Guau! Y el edificio, que es impresionante. 52 pisos. 52 pisos. Tenemos máximo cuatro o cinco suites por piso. Y aquí afuera tenemos, las tres piscinas están al mismo nivel del mar. El mar está ahí. O sea, la playa es privada. Es privada, así es. O sea, no se puede estar en el lugar mejor. Este impresionante rascacielos tiene 98 habitaciones y suites. Algunas tan espectaculares como esta. Planta 31. Así es. Esta es una de las plantas más altas del hotel y donde hemos preparado una suite muy especial para ti. ¿Estás listo para verla? Es tu suite, sí. ¡Suite Mercen! ¡Suite Mercen! Mira, ya puedes poner la pelajita. Bueno, vamos a conocer mi habitación. ¡Ay, se abren con llaves! ¡Qué curioso! Sí, muy tradicional, ¿no? Bienvenido a tu suite deluxe Oceanfront. ¡Qué bonita! ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¿Ves la cantidad de espacio que hay aquí? La decoración muy elegante, pero muy discreta. Los muebles son clásicos, tienen unos toques modernos, pero todo es muy cómodo, muy acogedor, de manera que te sientes que estás en casa. Muy, muy, muy agradable. Sí. No parece una habitación de hotel. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, y aquí vamos entrando a tu master bedroom. ¡Qué elegante! Bueno, qué bonito. ¿Cómo es la cama? Sí. Así es. Una cama king size. Y la alfombra es como un reflejo de la arena del mar, si te fijas. Claro, es el mismo color de la arena. Sí, así es. Bueno, y esto que estoy viendo es lo que yo creo que es. Nada más y nada menos. Es lo que yo creo que es. Así mismo, así te vas a despertar con esa vista espectacular del Océano Atlántico. ¡Guau! Es impresionante. Es como estar volando, ¿no? O como estar en un barco. Exactamente. Solo se ve mar, mar y mar. Este ángulo del Océano Atlántico no lo puedes ver de otro punto de Miami. Este es el punto exacto para tener esta vista espectacular. ¿Cómo son los colores del agua? Es impresionante. Impresionante, sí. Qué bonito es. ¿Te imaginas despertarte con esto todos los días? Bueno, es fantástico. Además, qué elegante y qué bonita la decoración de las terrazas, cómo es el jardín. Muy elegante. Sí, muy elegante. Sí, muy elegante. Miami puro y duro. Y por aquí tienes una cocina completa. Bueno, esta zona para comer es fantástica. No puede ser mejor. Con estas vistas es como marcamos la memoria en los huéspedes. Lo que acabo de ver, qué barbaridad. Mira, fíjense en el tamaño de la televisión. Es impresionante. 65 pulgadas. Bueno, y aquí todos nuestros huéspedes son especiales, inclusive si tienes un cachorrito, ellos también son VIP en Aqualina. Y preparamos algo especial para recibirlos también. Ah, ¿permitéis que vengan la agenda con sus mascotas? Sí, claro que sí. Y una nota personalizada con el nombre de la mascota. Fíjense, qué detalle más bonito, ¿no? Bueno, cómo es el cuarto de baño, ¿no? Es impresionante. Sí. Es fantástico. 23 metros cuadrados en la Florida. 23. Somos catalogados por tener los cuartos de baño más generosos de todo el estado. Bueno, cómo es la bañera y acutsi. Es impresionante, pero lo que estoy viendo aquí ya me habéis ganado para siempre. Un buen baño cada noche. Tiene un mensaje muy especial para que nunca te tomes un baño solo. Nadie se baña solo en el Aqualina. Nadie se baña solo en el Aqualina, nadie. Qué bueno es. Aqualina está frente a Sunny Ailes Beach, una playa de ensueño. Bueno, me encanta esto de que el césped llegue hasta la arena, la mismísima playa de Miami. Así es. Bienvenido al paraíso. Qué maravilla. El paraíso, tú lo has dicho. La arena es fantástica, ¿no? Y si ves, creo que el contraste de colores es impresionante. El color blanco de la arena, el verde del césped, el rojo de los sofás, combinado con el color turquesa del mar, es exquisito. Aquí la gente se cuida muchísimo. Muchísimo. Miami ha sido catalogada como la ciudad que tiene la gente más linda de Estados Unidos. La gente más guapa de Estados Unidos está en esta ciudad. Está en esta ciudad, así es. A ver, fíjate cómo son las torres de los vigilantes, como en las películas, ¿no? Sí, así es. Los vigilantes de la playa existen. Existen. Damos fe. Acualina es una pequeña ciudad de superlujo. Aquí hay de todo. En esta planta tenemos nuestro gimnasio y salón de BESA. Como te das cuenta, en Miami la gente se cuida muchísimo. Bueno, sí, ya me he dado cuenta. Sí, el gimnasio está abierto a las 24 horas y siempre lo mantenemos con la última tecnología. Miami vive por y para la imagen. En esta ciudad es casi imprescindible pasar por la peluquería antes de salir. Estamos aquí en BESA, así que aquí te vamos a hacer todo. El cabello, el manicura, pedicura, todo. Oh, qué bien, voy a salir de aquí como nuevo. Sí. Qué bien, vamos, vamos. Bueno, el primer paso va a ser que te van a lavar el cabello. Bueno, Esteban, y ahora te están retocando el cabello, un corte rápido. Entraste muy bien y vas a salir mucho mejor de aquí. Este salón de estética es uno de los mejores de la ciudad. Aquí te cuidan de la cabeza a los pies. Bueno, aquí me tienen sentado en un trono maravilloso. Ah, qué maravilla. Bueno, me encanta que me hagan las manos. Me está dejando las manos impecables. Y después de esta auténtica sesión de belleza, ya estoy listo para conocer Miami. Son deslumbrantes los coches que están aparcados en la puerta de este hotel. Como es Miami, ¿no? Lo más entre lo más. Los clientes tienen muy buen gusto. Ya, 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 ya lo veo. En carros y en hotel. ¿Dónde me llevas? Vamos a explorar un poquito Miami. Miami es la ciudad de los rascacielos, de los coches de lujo y de las playas de ensueño. Pero aquí también hay decenas de rincones sorprendentes. Esta calle de aquí se llama Millionaire's Road. O sea, la calle de los millonarios. Exactamente. Mira, o sea, mira la inmobiliaria que se ve aquí. O sea, necesitas millones para poder tener algo. Lo que más me gusta es que puedas tener el yate en la puerta. Eso es fantástico. Sí, tienen una vista linda al agua estas casas. Bueno, aquí estamos en Ocean Drive, que es una calle muy famosa, llena de restaurantes, lugares donde la gente puede venir a hacer brunch o puede venir de fiesta por la noche. Si ves a la izquierda, ahí está el boardwalk. Muy utilizado por los locales también, porque vienen y se ponen aquí a patinar, vienen a jugar fútbol, a jugar voleibol de playa. Y aquí está la casa de Gianni Versace, donde murió. Hay muchísimos de sus fans que vienen única y exclusivamente a Miami para conocer este lugar y acercarse a los escalones donde sufrió esta desgracia. Y esta casa ahora es un hotel de 10 habitaciones, muy caro, y lo rentan más que todo, no como hotel, pero como para hacer eventos privados. En Pelican, aquí lo tenemos. Así es. Un ícono de todo este art deco. Este paseo es fantástico. Lindo, lindo. Estoy disfrutando muchísimo. En este punto estamos en la calle 1, donde comienza todo, y esto se llama South Point Park. Y por aquí pues podemos ver un poquito el skyline de Miami, donde comienza el downtown. Estamos en el inicio de... En el inicio de todo. Aquí tenemos una vista fantástica. Es una vista... Toda la playa de Miami Beach. Así es. Y aquí es South of Fifth, que es donde hay todos estos edificios más altos que son más nuevos, donde vive gente de muchísimo dinero. Y aún así tienen una estética deco también, ¿no? Como si hicieran un homenaje a los edificios bajos de Osandrade. Así es. Si hay algo fascinante en Miami, es ver la puesta de sol en yate. Para cerrar con broche de oro, tenemos que escoger un excelente bote como este. Para ver el atardecer en el skyline de Miami, en la bahía de Biscayne, que es un espectáculo. El atardecer en Miami es algo que no lo puedes perder. Muy bonito. Y en la bahía ya se comienzan a encender las luces. Esto es el skyline de Miami. El skyline de Miami. El famoso skyline de Miami. Bueno, aquí dejamos la city, yo creo que es, ¿no? Y sí, el centro de la ciudad. Y esta parte de aquí son las casas privadas que tienen su vista espectacular al agua. Se junta con el Indian Creek. Bueno, en España tan conocido porque ahí vive Julio Iglesias. Exactamente. Muchos famosos tienen. Toda la familia Iglesias, yo creo que vive ahí. Sí, sí, viven por aquí. Es verdad, es verdad. Bueno, estamos entrando en la zona de las grandes casas, de las mansiones. Las mansiones, sí. En una casa normal tienen el coche aparcado a la puerta y aquí tienen diferentes barcas. Lanchas. Oh, esta está linda. Esta es elegantísima. Entonces aquí tienen kayak, tienen lancha, aquí tienen moto de agua. Bueno, este no quiere ser discreto. Con el barquito, pequeño, pero lo ha iluminado desde debajo. Pues cada quien con un gusto especial. Jenny, ¿cuánto puede costar una casa de estas? Ah, bueno, mínimo unos 20 millones de dólares, pero mucho más. Viste todas las casas. Depende si tienen más plantas y el terreno que tienen alrededor. Esta es una propiedad enorme. O si pueden dejar el bote. Bueno, qué maravilla, qué bonito es. Cómo es el Skyland de Miami de noche. Lindo, sí. Miami es lindo de noche. No quiero que esto se acabe. Quiero más. Cae la noche y llega la hora de cenar. La oferta gastronómica de Miami es inmensa. Aquí hay restaurantes de todos los países del mundo. Uno de los mejores de la ciudad es el Yakosan. Comida oriental de tanto nivel como la que se elabora en Japón. En el Hotel Aqualina se puede disfrutar de uno de los mejores italianos del mundo. Il Mulino. Un restaurante con estrella Michelin, donde el chef, Michele Massa, eleva la pasta a categoría de arte. En este hotel también se encuentra el rincón más romántico de la ciudad. Bueno, Jenny, ahora sí que ya te has superado. Es fantástico. ¿Viste? Bueno. Es romántico. Es la única mesa, solamente una mesa por noche, en todas las cuatro hectáreas y media del hotel. Así que es muy privado, muy especial. Y la única mesa en la playa. Así es, la única mesa en la playa. Bueno, qué bonita está la mesa puesta, los pétalos de rosa. Vamos a comenzar. Ah, qué buena idea, una burrata. Una burrata, sí, un queso mozzarella fresco, tomate. Bueno, ese es un platillo que siempre triunfa en cualquier lado, muy bueno. Me encanta, además al lado del mar es perfecto, es refrescante. Oh, qué maravilla, ¿qué es? Una ensalada de frutos del mar, frente al mar. Bueno, voy a probar. Qué rica ensalada. Podría vivir de ensalada de frutos del mar, ¿eh? Es uno de mis platos favoritos. Oh, qué barbaridad. Buen filet mignon. Y esta salsa que le están colocando es una salsa de champiñones. Está perfecto, fíjense qué color. Por la colina y por Miami. Y por ti. Y por ti. Salud. Salud. Amanece en Miami y ya me está esperando un desayuno de lo más especial. Buenos días, Jenny. Buenos días, Esteban. ¿Qué tal descansaste? Fenomenal, lo de estas pétalas, estoy fenomenal. Vaya sitio para disfrutar de un desayuno. Bienvenido al paraíso. Esta fuente tiene una historia especial. Nosotros la llamamos la fuente de los secretos. Los huéspedes que se quedan con nosotros, de repente pueden estar teniendo conversaciones de millones de dólares. Aquí, en estas mesas. En estas mesas, pero nadie escucha porque la fuente, con el sonido lindo del agua, se va quedando con esos secretos. Habrá que hablar con la fuente. Vamos a empezar saludable para no sentirnos culpables de las cosas buenas que vamos a experimentar. Bueno, este zumo es de frutos del bosque, arándanos, fresas, raspberries. Lo voy a probar, a ver. Buenísimo. Uy, Jenny, lo que están trayendo. Qué barbaridad. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de fruta y yogur. Un desayuno no puede concluir sin los famosos ex-Benedict. Wow, unos huevos a la benedictina. Qué rico. ¿Todavía más? Claro, bueno. Bueno, eso sí que es un pecado. Qué barbaridad. Esto es el postre del desayuno, ¿no? Este es el postre del desayuno. Fantástico, fresas con nata. Sí. Ya para rematar un desayuno fantástico. Con esto sí quedas perfecto. Pero aún me espera la actividad más emocionante del día. Contemplar la ciudad desde el aire con South Beach Helicopters. Hola. Hola. Bueno, vamos a vivir una experiencia única. Miami desde el aire, en helicóptero. Wow. Miami desde el aire es absolutamente espectacular. Desde el helicóptero pueden verse las urbanizaciones entre canales de agua. Mansiones valoradas en millones de dólares, donde viven algunos de los artistas más famosos del mundo. Desde el helicóptero la vista de Miami Beach es impresionante. Miami desde el aire, un skyland dominado por hoteles y casas de superlujo frente al mar. El helicóptero nos lleva hasta South Beach. La playa más famosa de Miami es aún más bella desde el aire. Volamos a tan poca altura que casi parece que se puede tocar el agua. Miami desde el aire es una ciudad grandiosa, llena de rincones idílicos. Este viaje en helicóptero se te queda en la retina para siempre. Y después de tantas emociones fuertes, llega el momento de relajarse en el spa del hotel. Tú me dijiste, ponte relajado, yo voy relajadísimo. Muy bien, estás perfecto. Ahora lo que te tengo preparado es una experiencia en spa. Es una marca británica. Es fantástica, los productos son 99% orgánicos. Ah, mira. Qué buena idea, ¿no? Mira. Spa. Adelante. Oh, bueno. Good morning. Qué bienvenida. Sí. Good morning. Y esta toallita, bueno, tiene como una infusión de menta. Tú te la pasas con las manos. Qué fresquita. Sí, es el perfecto comienzo para esta vivencia. Vamos a ver cómo salgo de aquí. Seguro que salgo con otra cara. En este momento es la hora del baño de vapor. Y el calor prepara los músculos para el masaje. Bueno, no puedo esperar más. Bueno, y ahora Kim te está aplicando el baño de hielo, de nuestra fuente de hielo ártico. Tu cuerpo está liberando toxinas. Ahora el tercer paso es vamos a experimentar otro tipo de temperatura en nuestra sauna seca finlandesa. Ya viene uno de mis momentos favoritos. Esta es la parte más especial del tratamiento, la mejor parte. Normalmente, pues, comenzamos con un ritual para los pies. Es un ritual de bienvenida. Y es un aceite que también ayuda mucho el aroma a relajarte. Bueno, Esteban, entonces ahora estás experimentando un masaje sueco. Ya tu cuerpo ha sido preparado para que pueda absorber los aceites de una mejor manera. Ahí también, no sé si estás sintiendo, hay un masaje también para la piel. Vas a salir con 10 años menos después del facial. Para terminar, te dejo aquí en nuestro baño romano con esta vista espectacular del mar. Me voy a disfrutar muchísimo. Sí, te disfrutes mucho. Sí, te veo más tarde. ¡Que disfrutes! Y después de mi terapia en el spa, llega el momento de bañarme en la piscina. Un lugar idílico para nadar. ¡Qué bien, qué baño, qué gusto! ¿Cómo lo estás pasando? ¡Fenomenal! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Bueno, y aquí ya quedas muy cómodo. Tienes tu neverita, tienes tu televisión. Y bueno, te dejo para que sigas disfrutando. Un paraíso para disfrutar. Eso es, sin duda, lo que ofrece este hotel. Aquí se disfruta de la piscina, de la playa, de los cócteles y de la mejor comida frente al mar. Pero también de los deportes acuáticos y de un sol que luce casi 365 días al año. Este hotel es la mejor terapia para recuperarte del estrés y salir como nuevo. Bueno, Jenny. Hasta muy pronto, espero. Muchísimas gracias por todo. Aquí quedo esperándote. Yo me voy en un coche de cuento, en un Rolls Royce. Un coche magnífico. Fíjense que te viene a buscar y te lleva al aeropuerto. Lo máximo. Adiós. Adiós. Adiós.